Cuando consultás con el teléfono el saldo, te dice, tiene tantos dólares que se va. Ah, qué bueno, voy a retirarlos. Y vas a retirar tus dólares. Y justo el de al lado ya hace lo mismo. Y unos cuantos empiezan a hacer lo mismo. Está, una estampida. Este, y... No, estampida no, eso se llama... Este, el banco no tiene el efectivo para dártelo. Y podríamos usar una vieja denominación que se llama Corralito. ¿Qué tenemos, Rulo? A ver, podremos, te lo podría presentar como los dolores de la dolarización, para decirte... Dolores de dolarización. Introducir el tema de alguna forma, porque se empieza a debatir muy seriamente el tema de la dolarización con el propósito del gobierno de imponerla. Y a imponerla en un plazo relativamente corto, estamos hablando de meses. Ajá. Este, que tiene que ver, esto tiene que, en principio digo el contexto, tiene que ver con que este brutal ajuste que está haciendo el gobierno está obviamente provocando mucho malestar en la gente. Se le está estirando y profundizando quizá más de lo que en un principio habían pensado. Por lo menos no le están viendo las soluciones tan rápido como esperaban. Este, salen y te celebran como si fuera un campeonato el tema de que lograron superar el fiscal en enero. Pero, este, y para la gente mucho esto, no, no, le decía a mí que me toca, sería más o menos el argumento. Y están imaginando que la mejor salida, la mejor salida siempre de las perspectivas de ellos, es el tema de, bueno, definamos esto, dolarización, con la dolarización dejamos de hacer ajustes porque ahí se, es como que se cristaliza toda esta situación y ahí empieza una, una etapa nueva. Suena raro, si ya sé que suena raro, me están mirando como, este, pero es, digamos, es la hipotesis que tienen. ¿Qué es lo que necesitan para que eso les salga? En principio parecería que muy poco. ¿Te acordás que el año pasado se hablaba de que, bueno, cuánta guita se necesita para cambiar todos los pesos por dólares, se hablaba de 35 mil, de 50 mil millones de dólares, este, ¿dónde le iban a sacar? Milet dice, sí, yo tengo la plata, no voy a decir de dónde, pero a mí me la aseguraron que la voy a tener. Bueno, ahora cambiaron todo, cambiaron los cálculos y cambiaron la metodología. Acá nos vamos metiendo en tema. Aparece un personaje como Steve Hanke, que es un economista, un consultor yankee, que ya anduvo por estas, por estas geografías, porque fue un hombre de consulta, y un hombre de consulta y muy escuchado, muy aplicado a sus teorías, por Domingo Cavallo, cuando hizo la convertibilidad. Steve Hanke viene, obviamente, de la escuela de Chicago, el tema de los neoliberales de los 70, de Milton Friedman, y una de las cosas que le está proponiendo Hanke, ahora sí, ya hablando directamente con Milet, y le dice, en realidad no necesitas tanta guita para, no se lo voy a decir así seguramente, pero no necesitas billetes físicos, dólares, para poner en el bolsillo a cada uno, para sacarle los pesos que tiene, porque en realidad hoy todo eso se manifiesta en cuentas, en cuestiones que no son nominales, sino que, mejor dicho, son nominales, no están en lo físico, agarrás todas las cuentas bancarias, las transformás en dólares, que la gente se maneje por transferencias y demás, y se acabó el problema, no necesitas el dinero físico. Es decir, esto que tenías ahí en el banco, que se llamaba una cuenta corriente con un millón doscientos mil pesos, y dices, bueno, ¿qué lo cambiamos? Un mil doscientos, bueno, son mil dólares, ¿cuál es el problema? Y el otro, tener una deuda, igual, pues en pesos, bueno, ahora debe lo mismo en dólares, listo, ya está. Cambiaste la moneda, es como si le sacaras tres cero a la moneda y la pasamos a llamar de otra forma. Así de sencillo, te la tira el macanudo de Steve Hanke. ¿Mirá? Claro. ¿Me dejaste helado? A todos estos economistas, expertos y científicos de la economía, deberíamos decir algo que vos comentabas el otro día, se piensa una vuelta por la Argentina para ver cómo funciona todo esto por acá. Claro. Porque, yo digo, ah, fenómeno, todo esto funciona así, simplemente está la nominación, vos tenés el papelito, o cuando consultás con el teléfono el saldo, te dice, tiene tantos dólares que se va. Ah, qué bueno, voy a retirarlos. Y vas a retirar tus dólares. Y justo el de al lado ya hace lo mismo, y unos cuantos empiezan a hacer lo mismo. Claro, una estampida. Este, y, no, estampida no, eso se llama, este, el banco no tiene el efectivo para dártelo, y podríamos usar una vieja denominación que se llama Corralito, por ejemplo. Ah, ah, la puta. Y te puedes encontrar con... O Bonex, ¿eh? O por ahí Bonex. No, claro. Qué buen lunes para todos, ¿eh? Qué bueno. Entonces, digo... Chicos, por favor, despidámoslo. Digo, porque este tipo de cosas, digamos, funcionarían y hasta por ahí funcionarían. Me parece dudoso que esto pueda funcionar sin reservas, sin fondos para sostener esto. Llame como nos llama la moneda. Pero en el caso de Argentina, con los dólares, justamente si tiene Argentina un problema muy serio, este, cultural con los dólares, es que la gente quiere tener los dólares en el bolsillo, en la casa, en una cajita, en la latita, donde sea, y cuando se va afuera, además se llevan los dólares en cartera. Igual me puedo poner en abogado del diablo. Pero cómo no, bienvenido. Porque, no, no, a ver, vos decís, nominalmente en la cuenta te ponen dólares. Hacen el cambio, a poner una luca, te hacen el cambio. Una luca, dos lucas, lo que sea, yo no lo sé, pero digo, te hacen el cambio. Y va la gente a buscar esos dólares para retirar. Ahora, si tiene licuado el salario, que es lo que se produjo en toda esta etapa, muy probablemente se tenga que desprender de esos dólares. Ese ahorrito. O sea, sí, obvio. O los deje ahí para pagar cosas. Porque no sabes que vas a tener que pagar, digamos, ¿no? El alquiler. Ay, sí. Esta es la otra parte. Ah. Esta es la otra parte. Claro, obviamente. ¿Viste que sirve el abogado del diablo? Sí, obvio. No, la economía sirve muchísimo, claro que no, en serio. Este, porque ese es el otro problema. En principio digo, ¿por qué no funcionaría el tema de la Argentina? Segundo, hay un paso previo al tema de la dolarización que es lo que está pasando ahora. Está bajando el dólar, porque el que tiene dólares va y los vende para pagar, para pagar algo, lo más natural. Y el super, sí. Más que el super, lo más natural es el tema de la tarjeta. Porque el super te la rebusca con la tarjeta, ahora llega el crecimiento de la tarjeta, ¿de dónde saco para cubrir esto? Es decir, y aparte sé que me van a matar con los intereses, si pago la mínima, trato de pagar lo que sea. Bueno, vende los dólares. O sea, sacrificás un 100. O sea, sacrificás, claro. Entonces vas y vende los dólares. Fíjate que se dio este fenómeno justo más o menos cuando le vencen la tarjeta a todos. Que todos ponemos el vencimiento tipo de 10 del mes, después cobraste el sueldo. Claro, claro. Entonces, se dio este periodo y se dio el fenómeno extrañísimo, ya olvidaron a la Argentina, de que baje el dólar. Bajó el dólar porque están... Bajaron los precios, ¿no? Después... No, no, eso no va a pasar. Hasta ayer no, no me fijé esta mañana. Me parece que no. Entonces, el tema es que esto que vos decís ya está pasando, el tema de que la gente empieza a quemar ahorros para poder hacerse cargo de sus cuentas. Claro, vos vas a la dolarización y dices, ah, bueno, ahora vas a tener dólares, entonces no vas a tener este problema. Macana. Macana, claro. Macana. Yo te pongo el precio del alquiler, por ejemplo, digo, lo vas a tener que pagar igual. Entonces, no es que vos agarrás los dólares y te los guardás en una cajita, lo tenés que usar para vivir. Sí, perdón, y lo vas a tener que pagar en dólares. Y lo vas a tener que pagar en dólares. Claro, ya que los tenemos... Pero vos dijiste bien, en una realidad cristalizada. Claro, exactamente. Nosotros vivimos en los 90, ¿no? Digo, hablando de un teléfono. Sí, obvio. En los 90, no solamente no había paritarias, ¿no?, para pensar en el congelamiento, sino que no había asambleas en los labores, en los trabajos. Para que se une idea de cuál era el mundo laboral. Y creo que es lo que quieren estos tipos también, ¿no? Claro, porque, aparte, ¿qué significa cristalización en este caso? Vos acá lo que tenés es una terrible, terrible, digo, en sentido histórico, inclusive. Nunca se había dado una transferencia de ingresos tan rápida en contra de los sectores del trabajo y a favor del sector del capital. Vos tuviste una licuación de salario, de jubilaciones, te subieron los precios, digamos, te hace una situación de desventaja absoluta. Ahora, lo pensás desde el otro lado, ¿de qué forma evito que esto se me dé vuelta? Cristalizo, por ejemplo, un dólar, tolerizo todo. Si se tolerice todo, chao, listo. El partido estaba 6 a 0 y terminó en ese momento. No, pero ahora me recupero, no, no, no te recupero nada, porque si faltan 20 minutos, no, 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 no falta nada. Se terminó el partido acá. Entonces, pasás a dólar y pasás en esa condición. Todavía, inclusive, me tiro un poquito más, si vemos la experiencia de Ecuador y otros países que dolarizan, todavía en el primer tiempo de la dolarización todavía tenés una caída un poquito mayor, porque todavía tenés la posibilidad de que los tipos ajusten los precios en dólares, que fija precios, y seguramente vos con el salario no ajusta nada. O sea, todavía tenés una pérdida adicional en la primera etapa. Pero aunque esto no sucediera y esto se cristalizara, como decíamos, igual seguramente vas a estar reduciendo tus consumos, quedando fuera de una serie de servicios, no vas a poder estar pagando, y demás. Eso es lo que se cristaliza. Y vas a una pobreza del 60% clavado, de mínima. Y si entra una pobreza del 50 y pico, obviamente, cuando se 60 pone que es en el 50 y pico pobreza. ¿Cómo salís de eso? Y además, todo eso significa esto que preferiría tratar en otro momento para no mezclar tanto los otros. Significa para la economía una cantidad de condicionantes terribles para el desarrollo, porque estás renunciando a una serie de instrumentos de política económica, como el crédito y demás, porque no vas a tener moneda. Pero eso lo podemos desarrollar en otro momento para no complicarla. Hoy digo, en lo inmediato, ¿qué pasa con el tipo que labura, tiene un sueldo y tiene un ahorro con el tema de dolarización? Pasa esto. Se transforma en eso. Lo primero que es un ahorro que lo podés utilizar para transferir y hacer pagos. Olvídate de retirarlo, de llevarte los dólares al bolsillo, porque ahí va a haber problemas como el que te indique. Y además, así como vos empezás a tener restricciones a qué uso le haces a tu plata, en la economía en general también tienen restricciones grandes. Por eso digo, y el otro tema, y volvemos al otro, que es el que no debe dejarlo importar. Esto significa cristalizar una situación absolutamente adversa hacia el sector del trabajo, que es lo que está sucediendo hoy. Ahora, ¿me puedo poner en abogado del abogado del diablo? Ah, bueno. Claro. ¿No? Sí. ¿Y qué pasa si estabilizan con eso? Porque también es cierto, congelan y también estabilizan. Puede suceder, puede suceder. Entonces la expectativa es esa, de que, o la ilusión que te venda es el tema de que se estabilice la economía. Bueno, se acaba la... La inflación. La inflación. Puede ser, no es seguro, no es seguro tampoco, pero puede ser que se acabe la inflación cuando te vas al dólar. Pero se acaba la inflación en la situación, que estás absolutamente desfavorable y ya no te recuperas. Te pregunto, por ejemplo, supongamos un dólar a mil, ¿no? Cobras 200 dólares y tu sueldo es 200 mil pesos. Por así decir que viste la muchachada cuando empieza, es lo que ofrecen, ¿no? Y ya quedas así por un... Se termina todo esto de que te las aumentos, o sea, por un tiempo queda todo chatito así. Seguro. ¿Y cómo es tu vida ya? Es terrible. Sí, claro. Esto es lo que yo llamaba los dolores de la dolarización. Tenía fiebre, no tiene más fiebre, le metieron dos tiros. Murió, está frío. Está mucho frío. La fiebre está resuelta. Sí, sí. Fiebre no tiene más. No respira. Claro. No respira. Porque aparte, los 42 grados, que antes se llamaban 42 grados, no, ahora se llama... Sí. Es un nuevo símbolo. Entendiendo. Claro, no, terrible. Así que, digamos, este es el tema. Y explico la otra cuestión. ¿Por qué el gobierno está apurando esto? Porque la perspectiva que tiene el gobierno es, primero, un ajuste que es evidente que todavía tiene que hacerlo más severo porque no le está dando los resultados que esperaba. No se está estabilizando la inflación, ya se sabe que febrero y marzo, vamos, febrero y marzo, volvemos a estar por lo menos arriba del 15. Sí. Y esto no es chiste. A veces me discuto, discuto con algunos, me dicen, bueno, pero está bajando. ¿Y qué está bajando? Está bajando el ritmo de que sube. Es decir, un día tiene 37 grados de temperatura, el otro día tiene 40, al tercer día tiene 42. Uy, en vez de 3 bajé 2, subí 2, estoy mejor. No, está mejor, está cerca de él. Uy, no, qué horror. El colapso. Qué horror. Está cerca de él, sí. Entonces, digamos, este tema de acumulación de inflaciones tan altas es gravísimo lo que está pasando y lo que en perspectiva puede seguir pasando en los próximos meses. Entonces, no hay mucho, al gobierno no le queda mucho tiempo para resolver. Que va a tener alivio con los dólares en abril, es probable con el tema de la cosecha gruesa. Le vas a tener que dar más. Le vas a tener que dar más. Es decir, a ver qué negocia. Y cuando le da más, ¿qué significa? ¿Haces otro shock inflacionario? Puede ser. Quizá no, quizá tanto no, y a esa altura ya tengas una recesión tan brutal que ni siquiera le da para aumentarte los precios. Claro. Al que vende algo. No te subes más la fiebre. Una situación bárbara, fenómeno. Entonces, todo eso combinado hace que, primero, el gobierno diga, rápidamente tengo que salir de acá y buscar otro tipo de solución, que sería vender esa estabilización, que vos decías, Roberto. Es decir, la ilusión de la estabilización y el cambio de escenario. Bueno, basta, listo. No discutimos más esto porque ahora tenemos otro problema por delante. Claro. Y por otro lado, los que le están diciendo, pero si tenés la solución a mano, ¿para qué vas a esperar tanto tiempo? Hacela ya. Que es lo que hizo el tipo este de Forbes, Forbes, la revista Forbes, Steve Forbes, que le dijo, estimado Milley, es dolerizar ahora. Usted, nuestra bandera, que se dio, del capital, que se dio, dice, hágalo ahora. Hágalo ahora, y aparte le dijo, porque si no, va a fracasar. Y en eso tiene razón. Digamos, desde la lógica de ello, es eso, ahora o nunca. Se le puede poner el sombrero el país, ¿no? Claro que se lo puede poner el sombrero. Con nosotros adentro. Claro que sí. Estamos en un momento crucial, donde nos están llevando a una situación de extremadamente límite, y donde la solución que están planteando puede ser todavía peor. Ay, Rulo, Rulo, Rulo. Dios. Bueno, dos minutitos pasaron de las nueve. Sí, porque es lunes. La cortó por la mitad la columna, porque seguía. Dos minutitos pasaron de las nueve. Vamos a una breve tanda. ¿Cuándo regresamos? El editorial.